La Voz Hola niñas, ¿cómo están? Seguro que muy bien. Esta es la clase del Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima, cuarto grado de primaria del área de comunicación. Hoy desarrollaremos un tema muy interesante que seguro ustedes ya lo conocen. El tema de hoy es el punto y la mayúscula. Pero antes vamos a realizar una oración. Todos con las manos juntitas y los ojos cerrados. Padre Celestial, te agradezco por todas las bendiciones que me das. Gracias porque me cuidas y me proteges. Te pido, Señor, que llenes de bendición a todas las personas que más los necesiten. Y a todos nos otorgue siempre salud. Muchas gracias por todo. Amén. Muy bien, chicas. Ahora sí, estén muy atentas. Y a todos los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Y cantan por esos que no cantarán porque han apagado su amor. Muy bien, chicas. Vamos a empezar. Observa y lee el siguiente texto. Van a leer el texto en voz alta. Las escucho. Listo, chicas. Ahora sí, les voy a hacer algunas preguntas que ustedes responderán de manera oral. ¿Cuáles serán los nombres propios? Así es, Pepa y José. ¿Y se dan cuenta que la primera letra está escrita con mayúscula? ¿Recuerdan que un párrafo está separado por un punto y aparte? Entonces, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Exacto, el texto tiene dos párrafos. Siguiente pregunta. ¿Cuántas oraciones tiene el segundo párrafo? Así es, el segundo párrafo tiene tres oraciones que están separados por punto seguido. ¿Y cómo inicia cada oración? Sí, la primera letra se escribe con mayúscula. Mayúscula. Y última pregunta. ¿Qué signo de puntuación se utiliza al final de cada oración y también de cada párrafo? Así es, el signo de puntuación que se utiliza es el punto. Continuemos, chicas. Lo estás haciendo muy bien. Bien, chicas. Bien, chicas. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es un signo ortográfico que indica el final de una oración, un párrafo o un texto y representa una pausa en la lectura. Existen tres tipos de punto. El punto y seguido, el punto y aparte, el punto final. El punto y seguido marca el final de una oración y el inicio de otra oración. El punto y aparte marca el final de cada párrafo en un texto. Y el punto final indica que el texto ha terminado. Continuemos. ¿Y cuándo se escribe con letra mayúscula? Se escribe con letra mayúscula al inicio de una oración y en los nombres propios de personas, lugares, animales e instituciones. Bueno, chicas. Llegó el momento de nuestro reto. ¿Vas a parar un momento el video? Tomas tu cuaderno y tu lápiz y borrador y vas a escribir este texto. Vas a corregir algunas palabras que toca poner letra mayúscula y vas a colocar un punto donde corresponda. Quiero ver si lo hiciste bien. Te daré algunos segundos. Quiero ver si lo hiciste bien. ¿Qué tal te fue? Vamos a revisar si lo hiciste correctamente. Este texto tiene tres párrafos que están separados por un punto aparte. El primer párrafo dice, Ahora que debo quedarme en mi casa para evitar contagiarme del coronavirus, extraño a mis amigas. La primera palabra con la que empieza se escribe con A mayúscula y al finalizar, punto y aparte. Seguimos con el segundo párrafo. Mi amiga Rosa siempre me llama y conversamos sobre lo que hicimos en el día. A veces jugamos adivinanzas y otros nos contamos chistes. Nótese que acá en este segundo párrafo tenemos dos oraciones que están separadas por un punto y seguido. La primera oración empieza con M mayúscula y Rosa, que es un nombre propio, se escribe también con mayúscula. Al finalizar esta primera oración se escribe el punto y seguido. Y empieza la siguiente oración que empieza con la A mayúscula y termina con el punto y aparte para pasar al tercer párrafo. Todos sabemos que podemos prevenir enfermedades y salvar vidas lavándonos bien las manos y quedándonos en casa. Este tercer párrafo empieza con la T mayúscula y ahí ya termina con el punto final. Muy bien chicas, continuemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.